Ritmo En el campo los voy indicando Pero cuando jugamos el portero Fue con bar y altura Altura y 8 Sobre todo buscamos a Carlos Y que pase Si esta por el lado izquierdo Va Carlos Igual si esta por este lado Que Carlos se recueste y se va para otro lado Y pase Éxitos, bendiciones que Dios nos permite Vamos a recargar a la acción del portero Soy el padre del hijo Amén Morten Bilón Da Dale ¡Arriblianza! ¡Arriblianza! ¡Arribli五OUGH ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felera vuelta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Alaria, alaria! ¡Alaria, alaria! ¡Alaria, alaria! ¡Alaria, alaria! ¡Gracias! 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 ¡Pide! ¡Pide, Mateo! ¡Pide, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! 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 Opción, opción, larga ¡No, resuelve rápido! ¡Sin falta, sin falta, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Inmuyen! ¡Vamos! ¡Vamos, Inmuyen! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con Jerry Pinedo, delantero de la San Martín. Triunfo ante Alianza Lima. ¿Qué tal, Jerry? Te damos la bienvenida. ¿Qué te dejó el partido? Un partido duro, sufriendo hasta el final, pero se logró lo que queríamos y eran los tres puntos. Es un rival, como lo dices, duro, Alianza Lima. ¿Qué crees que pusieron para sacar el partido adelante? Mucho esfuerzo, de cada uno. En esa jugada que se propició en el penal en el segundo gol, apuntaste al arco, bueno, por cosas del fútbol, le chocaron en la mano al jugador de Alianza Lima. ¿Qué pensaste en esos segundos cuando ibas al punto de penal? Tranquilo, porque ya había pateado dos finales anteriormente y sí sabía que la podía meter. ¿Qué nos puede decir acerca del grupo? ¿Se nota bastante unión, compromiso, solidaridad? ¿Qué otros valores le podría sumar? Que siempre luchamos hasta el final y todos somos una familia. Terminando el tanto que anotaste, fuiste a correr con un familiar. ¿Podrías darnos un poquito más de detalles? ¿Qué significó ese abrazo? Mi mamá, que la adquiere mucho. Ahora viene un universitario, otro grande, ¿no? ¿De qué manera van a afrontar ese partido? Igual, lucharemos hasta el final y sacar igual los tres puntos. Bueno, Jerry, entonces a seguir adelante en busca de tus sueños, tus objetivos y que sigan los éxitos. Gracias. Hola, amigo del mentor del fútbol. Nos encontramos con Ismael Huacachi, delantero de la Universidad San Martín. Te damos la bienvenida, Ismael. ¿Qué percepción te deja el encuentro? Bueno, día, mentor. Fue un partido difícil porque en el primer tiempo estábamos 0-0 y nos venían atacando. Pero, gracias a Dios, pude meter el gol. En ese penal, en el primero que abrió el camino al triunfo, agarraste el balón, sin embargo, tu socio, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Dentro del campo, tengo entendido a uno de tus mejores amigos. Por un momento te la quiso arranchar. ¿Cómo lo convenciste para que te la deje y puedas patear? No, sí se la iba a dejar, pero el profesor me dijo que vaya yo y Jerry también le hizo paso. Y en ese momento, ¿pensaste patear fuerte, colocado o un poco de ambos? Más que nada, colocado, ¿no? Para que el arqueo no llegue. Hace un tiempito atrás has sido llamado al microciclo de la selección peruana. ¿Qué te dejó esta aventura, no? Por la bicolor y cómo te sentiste en esta etapa. Fue una muy bonita experiencia y nada, gracias a todo lo que estuvieron ahí. Bueno, digo, fue porque ha sido unas semanas, ¿no? Unos meses atrás, pero no quiere decir que para nada, ¿no? No te puedan volver a llamar, ¿no? Todo depende de ti, de tu esfuerzo, tu entrenamiento, tu sacrificio, ¿no? Tu talento, también el apoyo de los compañeros, ¿no? Porque sabemos que el fútbol es un juego colectivo. Entonces, sumado a lo que te diga el entrenador, tus padres en casa, entonces todo eso te puede ayudar a que vuelvas a la selección. Claro, si Dios quiere decir. Como le decía a Yerick, viene universitario, un equipo también que es muy importante, ¿no? Como todos, ¿no? No hay que mirar a ningún equipo por debajo del hombro. Sin embargo, es un equipo también que propone, ¿no? Que sale al frente. ¿Qué expectativas para este partido? Que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Igual que este. Porque todos los partidos son difíciles y, nada, saleremos igual con la misma actitud y con ganas de ganar. ¿Para quién va dedicado el gol y el triunfo? Para mi papá, mi mamá y toda mi familia. Bueno, Ismael, muchas gracias por tus palabras y a seguir con todo. Gracias. 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 Gracias.